Tenemos que hablar siempre de las precauciones y de la prevención, obviamente, al momento de salir a la calle y, por supuesto, manejar en las rutas, en las avenidas o también en las autopistas. Bueno, con este tema está Alejandro Moreira, que estás allí en la sede del Automóvil Club Argentino, Alejandro, ¿no? Buen día. Así es, Javier, justo frente a la sede, digamos, es la Libertador que está en este momento totalmente vacía, cada tanto pasan algunos vehículos, claro, porque muchos están descansando, otros salieron a la ruta y se fueron a algún destino, ¿no? Y justamente por ese motivo, por el fin de semana largo, por los autos que salen a la ruta, tanto a la ida como a la vuelta, estamos con Pablo Azorín, que es jefe de seguridad vial de FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo, que nos va a comentar un poquito qué es lo que sucede en las rutas argentinas y cómo se pueden prevenir accidentes, porque hay muchos accidentes en las rutas argentinas, ¿verdad? Así es, así es, estamos hablando que a nivel, durante el año, la estadística del 2017 de la Agencia Nacional de Seguridad relevó unos 5.600 muertes y el 50% de esas muertes aproximadamente ocurren en las rutas, el otro 50% ocurren en las ciudades. En este sentido es muy importante que tengan en cuenta a los conductores acatar las normas de seguridad vial, las velocidades máximas, realmente obedecerlas. Entonces, por otro lado, no conducir bajo los efectos del alcohol y en el momento de realizar adelantamientos que lo hagan en zonas realmente que estén indicadas, que no hubiera ningún tipo de señalización, por ejemplo, la línea amarilla continua y no hacer adelantamientos en curva. Y en el caso de hacer adelantamientos en zonas que estén realmente permitidos, bueno, tomar las precauciones del caso y no exponerse a adelantamientos que sean de alguna forma muy, muy justos, porque tenemos muchas rutas que tienen un único sentido de circulación, como hemos visto hace poco en la ruta 7 donde hay grandes accidentes, entonces realmente en este sentido los conductores van a sentir que muy poco, pero muy poco va a perdonar error nuestras rutas con doble manos. Hace un ratito fuera del aire comentabas algo que es verdad, cuando uno va a hacer el curso o finalmente da el examen para tener el registro, por ahí no tenés muchos detalles de cómo adelantarse en la ruta, ¿no? ¿Cuál sería el consejo ideal para adelantarse en la ruta y si en una de esas uno llega al inconveniente en el que está adelantándose y viene otro auto de frente y uno cree que no va a poder evitarlo? Bien, eso es muy común, o sea, no se enseña, por otro lado, y tampoco se enseña lo que se debe hacer. Esto es un trabajo solidario entre los tres conductores en este caso, es decir, el que está adelantando, el que está siendo adelantado y el que viene de frente que es el que mejor viene circulando. Cuando una persona, un conductor, llega a esta situación es muy importante tener en cuenta lo siguiente, el vehículo que está siendo adelantado, sea camión, camioneta o auto, lo que fuere, tiene que como mínimo dejar de acelerar y tirarse lo que más que pueda hacia su derecha, es decir, hacia la banquina derecha. El vehículo que está haciendo el adelantamiento debe colocarse, pegarse al vehículo que se encuentra hacia su derecha y el vehículo que viene de frente, que es el que mejor viene circulando, es el que más tiene que remediar el error de los otros dos, es decir, debería como mínimo demostrar la intención de tirarse hacia su banquina derecha. ¿Qué sucede en la realidad? Bueno, en la realidad el vehículo que está siendo adelantado no realiza nada de esto que mencionamos, el vehículo que está haciendo el adelantamiento de su conductor por lo general carece de muy poca experiencia en la ruta y el vehículo que viene de frente se pone una calidad realmente de justiciero. Entonces, ¿con qué termina esto? Con los accidentes que vemos de frente en las banquinas, donde realmente estamos hablando de un choque del orden de los 110 a 120 kilómetros por hora porque por más que tengamos un auto que sea muy seguro, bueno, el ser humano no está preparado para soportar desaceleraciones porque somos muy frágiles, con lo cual esto ocasiona, bueno, que vayamos, vemos mucha gente, muchas víctimas o lesionados o fallecidos en los hospitales. Javier, te está escuchando, Pablo. Hola, Pablo, buen día. Gracias por atendernos en la jornada de hoy. Está bueno los consejos. Uno dice, otra vez nos cuentan lo mío, pero lo que pasa es que sigue pasando y no está de más. Y sobre todo para aquellos que están por salir a la ruta o que ya salieron a la ruta y tienen que volver, por supuesto. Yo siempre digo, en una situación de estas características, lo importante no es llegar rápido, sino llegar, que es el punto. Para eso viajamos y, por supuesto, para eso uno lo quiere hacer. A ver, es importante lo que vos decís, el trasvasar al otro vehículo que viene adelante tuyo y tomar las distancias. Muchas veces vemos en las rutas que el que va a ser trasvasado, es decir, el que va sobre la derecha, no desacelera. Además, en muchas ocasiones acelera un poco más, como para no perder esa posición de estar adelante. Ocurre esto, ¿no es cierto? Sí, sí, ocurre más de lo que uno cree. Es muy común esto. Uno realmente no sabe si lo hacen por algún tipo de agresividad en la conducción o por lo que hablamos hace un momento, porque desconocen este tipo de normas de que deberían, como mínimo, dejar de acelerar y tirarse a la derecha. Realmente es una maniobra, una situación bastante, bastante poco inteligente, porque en el caso de que se ocurra un accidente, un siniestro con el vehículo que está adelantando, con el de frente, realmente va a quedar involucrado o realmente va a pasar una situación bastante, bastante incómoda. Es decir, este tipo de reglamentaciones se hacen por un tema de convivencia, por un tema de solidaridad en la ruta, no únicamente porque sea algo aleatorio o algo caprichoso que se le ocurrió en su momento a la gente que diseñó, realizó estas leyes de tránsito a nivel mundial. Y después, ¿qué otras cosas vos ves en las rutas argentinas? Digo, bueno, el tomar mate, el conductor con el acompañante, con los de mano, ¿cierto? Eso también, a pesar de que hay algunos termos que no vuelcan, pero también eso de distraer la conducción es importante, porque se te vuelca algo y lo primero que hace instintivamente uno es mirar hacia abajo, ¿no? Exactamente, exactamente, pierde noción de lo que sucede en el entorno. Esto es muy común y puede provocar un accidente de tránsito o en el caso de llegar a una frenada brusca, es un objeto suelto, una colisión, ese termo termina siendo un objeto, un proyectil dentro del habitáculo y puede lesionar a sus ocupantes. Después, otra infinidad de situaciones podemos ver en la ruta, los adelantamientos por la banquina derecha cuando iba un embotellamiento, esto es muy común para que los conductores puedan ganar tiempo. Por otro lado, también los conductores que van a un exceso de velocidad muy grande, como hablamos, como bien hacías en la introducción al principio, vos, Javier, y en viajes largos realmente se ven parar cada tres horas de conducción, entonces cuando uno llega al final de este viaje va a estar más descansado y esto se llama economía de viaje porque, bueno, en este sentido también vas a ahorrar combustible, es decir, hay muchas situaciones que por ahí los conductores no están concientizados o no tienen noción del peligro que corren y posterior lo que sucede, las consecuencias posteriores después del accidente de tránsito, ya sean desde el punto de vista de las lesiones, de la parte psicológica, como también de la parte legal. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y Pablo, a ver, te hago la última pregunta. Dos en una. Uno de los riesgos no es el vehículo que viene de frente también en las rutas, lo referimos fundamentalmente a las rutas ahora, más allá de las ciudades. Además del auto que viene de frente, ¿es tan o más peligroso el teléfono celular cuando lo utilizan mientras van manejando en las rutas o no? Y la otra que te quería preguntar, que está bueno, vos lo mencionabas recién, es los elementos que hay sueltos dentro del habitáculo del auto. Ante un accidente se transforman en proyectiles que pueden impactar en cualquiera de los pasajeros. Exactamente, exactamente. Con respecto al celular, es inconcibible que un conductor para ir conduciendo o lo que fuere esté hablando por celular, o mucho peor, como estamos viendo comúnmente que van mandando mensajes de texto y prestan atención al camino, pierden noción del entorno. Estamos hablando que el conductor tiene la falsa sensación de que él puede llegar o puede tener control del vehículo. Bueno, esto no es así realmente, se abstrae del entorno, su visión se vuelve totalmente periférica y mientras nada lo saque de esa automatización, lo que genera este nivel de conducción no va a suceder nada. Pero cuando algo tenga un imprevisto, no solamente que va a reaccionar tarde, sino que va a reaccionar muy, pero muy mal. Entonces esto realmente cuando una persona tiene que hablar por celular o mandar un mensaje de texto, bueno, que se detenga en un lugar seguro. Respecto de los objetos sueltos, bueno, recién hablábamos del termo, del mate, puede ser una nodu, puede ser un perro también, muchas veces que llevan los perros sueltos en el habitáculo, bueno, no, realmente es muy, pero muy peligroso. Estamos hablando que una frenada brusca o una colisión, podemos estar hablando del orden de los 7, 8 G, es decir, 7, 8 veces más la fuerza de la gravedad. Si uno hace la multiplicación por el peso de un perro o el peso de un termo o de un objeto que está suelto, va a poder ver cómo esto se agranda de forma exponencial y es un objeto que va a lesionar muy, pero muy fuerte, incluso puede ocasionar la muerte dentro del interior del habitáculo de los ocupantes. Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos recaudos, que en el día a día la gente no lo ve, lo toma como algo menor, pero en el momento de una colisión, una frenada brusca, realmente puede ser la diferencia entre terminar en un hospital o no. Exactamente. Bueno, Pablo, muy atinados y además gracias por los consejos, que nunca están de más, por supuesto. Muchas gracias por este contacto, Pablo, Alejandro, cerramos allí. Muy bien, bueno, atención a todos, hay que tener cuidado, ¿no? Simplemente prevención. Prevención, prevención. ¿Son peligrosas las rutas? A ver, son peligrosas en la medida que, como hablábamos al principio... ¿Las rutas argentinas están en buen estado? Perdona muy poco el error humano, es decir, tenemos rutas angostas, sobre todo en rutas que son muy transitadas, tenemos banquinas que tienen un desnivel con respecto de la casa y banquinas blandas de pasto, con lo cual muchas veces los conductores cuando se tiran la banquina el gran error es volver enseguida y ahí es donde entran derrapando. Entonces esto es algo a tener en cuenta y después también un tema de señalización y hay que seguir controlando más. Así que, bueno, atención, es simplemente atención, dejá el teléfono, guardalo al teléfono, no lo tengas encima, hay gente que lo guarda dentro de una valija y lo mete en el baúl para no tener que usarlo, ¿eh? Tenés cuidado siempre, precaución, mirá, está atento y bueno, así vas a evitar uno de esos accidentes que tanto suceden en nuestras rutas argentinas. Así es. Gracias Alejandro, gracias Pablo también, ¿eh? Los consejos vienen bien.